Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2 Y en el vídeo del día de hoy vamos a repasar las mejores jugadas de la semana Quiero adelantaros que esta semana vais a ver que es diferente Me he centrado más en jugadores profesionales Y si os gusta este tipo de vídeo, por favor, hácedmelo saber en los comentarios ¡Vamos al lío! Empezamos con una jugada de Donk Esa jugada ya la he visto en Twitter Y es una absoluta maravilla De hecho, está reaccionando lo vallinka Y fijaros en esto ¿Qué cojones lo del ruso? No tiene sentido Me da miedo lo que va a hacer mañana en el Major Porque va loquísimo, tío, va loquísimo Fijaros como ahora toca la bomba Se abre Y el de corta Geleteado Es absurdo lo bueno que es Y luego tenéis otro clip de Donk Si no me equivoco Vamos a ver en el siguiente jugada de la comunidad Veréis que en este vídeo hay muy pocas Me he centrado más en los profesionales Vale No me he centrado yo, no Los moderadores que hacen este vídeo Quieren en Molly De araja el tío Ok ¿Ese smoke dónde va? ¿A Sai? Creo que va a Sai 8 de vida está Esa fea ¿Qué cojones el último disparo? Os presento Skins Monkey Vuestra página de confianza para tradear skins Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro taillink A partir de ahí la página envía los intercambios instantáneos Ya que cuenta con un inventario increíble de skins Y también con su port 24-7 por si tenéis cualquier duda Si utilizas mi link que está en la descripción Podréis reclamar 5 dólares utilizando el código BLACK A partir de ahí solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero Y dos Tendréis un 5% extra en vuestro depósito Que se añade al porcentaje que os da la página Así que ¿A qué esperáis para probar Skins Monkey? Bueno, vamos a ver a Jota ahora Auge en mano 1 para 4 Clip Que ha subido Faceit ¿Qué mira es esa? Uh, el transfer con el AU Qué raro de ver Pero el punto verde es enorme, ¿no? Este tío va de lado Menudo 4K Se acaba de sacar el titán en Anubis ¿Vale? Este jugador ha tirado la granada más satisfactoria de CS2 Se hace un Ace Se acaba de hacer un Ace en una ronda de 11 a 11 Vamos a verla repetida de nuevo ¿Qué cojones? Ah, no, en un 12-10 Wow Wow No lo había visto de momento en Counter 2 Tracklover Como sabéis un tío que es un puñetero animal Dígale en mano De nuevo Anubis Nah, nah Ese tío, creedme que va puto loco Es una brutalidad Kenny E se pone la mira de Donk y pasa esto Vamos a ver ¿Os imagináis que la mira de Donk? Es su secreto Mira, dice Ni Donk cae en mea así ¿Qué cojones? Hostia, pero Kenny Bueno, pues nada Habrá que ponerse la mira de Donk Y continuamos con un clip que también he visto Porque lo acabo de ver en el título Eh... Bueno Vale, ha reaccionado este bug Diciendo Vamos a poner la próxima vez Unas escaleras Está en el mapa De Anubis Como veis, chicos y chicas Viví esto ¿No veis si conseguí alguna kill? Hostias Ostras Pasa el mapa y todo ¿Qué cojones? Es que ve Ve Le acabo de meter unos copas a distancia En fin Knife clutch Vale Situación de uno para dos No tiene bala Cero de cero Salta ¿Qué cojones? Y mata al que da Y mata al que planta Y tiene 3900 más el defuse Absoluta barbaridad Último clip De Donk ¿Cómo va el ruso, tío? Vamos a ver qué es lo que hace Oito los clips de Anubis ¿Eh? ¿Qué se comunica bien en inglés, eh? Las entrevistas Va poco fluido, pero... Ojito, ¿eh? Madre del amor hermoso, tío Y estaba a 67 de vida Es que lo hace tan, tan fácil ¡Ah, no! Este es el último clip Pues vamos a verlo ¿Vale? Mata primero Es un toro, un animal Es un toro, un animal Ok Yo soy un pura sangre ¿Es un pura sangre? ¿Qué cojones? ¡No! 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 A ver, la cosa como son Es lo que quiera ser Después de haber hecho ese trickshot Nivelón, chicos y chicas Que yo creo que ha subido bastante En esta serie Vamos a la segunda sección Vamos a los fails Y momentos graciosos Empezamos con el primer clip Que dice que este es el mejor clip Que se ha sacado Vamos a ver R8 Qué rara de ver, la verdad ¡Dame! ¡Qué! ¡Hostias! ¿Yo no lo he visto vosotros? Continuamos con un clip de Monesi Que va a matar con la Zeus En su partido contra Eternal Fire Por cierto, enhorabuena a los zucos Por clasificarse Lo del ruso es una locura Madre mía, cómo va Monesi El tito también Don Volando La humillada es loca Y se mueve muy, muy bien ¡No te metas con las gallinas! Vamos a ver qué es lo que le ocurre Mátala de base No entiendo mucho el clip La verdad Pero parece que continúa Mantérmelo todo Para apartamentos ¿Qué? ¡Se ha saltado el balcón Para parar la granada! No lo he visto esto en mi vida No lo he visto esto en mi vida ¿Qué timing hay que tener? ¿Qué cojones? Bueno, siguiente clip ¡Imposible! Vamos a ver qué es lo que ocurre Vale Este tío está muerto Como le falle Yo me despojono Vale Tranquilo ¿Oye los scopes? Sí, lo está oyendo Pero no sabe de dónde ¿Le mata? Ah, que le queda un uno para uno Ah, bueno Pues... El clip de su vida La madre que me parió Y último clip de Stewie Movimiento se llama Uno para dos En un once a doce Se llega de la ronda Y se va a suicidar Evidentemente se va a suicidar Y con ello chicos y chicas Pierde la partida Y se sale Normal Normal que te salgas compañero Es totalmente normal Y con esto Me despido por el vídeo del día de hoy Deseando que lo hayáis pasado bien Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Chau